De cara al pronunciamiento nacional que se espera se presente de parte del sector privado este miércoles, representantes de las cámaras empresariales se reunieron este lunes para discutir cuáles serán los puntos claves de dicho comunicado que busque expresar la posición del sector privado ante la crisis sociopolítica y económica que vive Nicaragua. Y ahí es donde vamos a seguir trabajando y vamos a seguir enfocados, pero todo comienza, como les vuelvo a insistir, con un acuerdo político y una negociación que lleve ese acuerdo político para que sea sostenible, que termina con unas acciones adelantadas, observadas, que termina con un acuerdo de entendimiento que el mismo gobierno firmó con la OEA. Nosotros no estamos pidiendo nada diferente. Al final lo que queremos es que se resuelva toda la situación social y política de este país, pero bueno, yo creo que ya dentro de dos días ya vamos a estar claros ya para ustedes y la población en general de lo que vamos a sacar, pero sí siempre viene siendo en la misma línea de lo que hemos venido hablando. Pero como les digo, necesitamos de que el presidente reaccione, le vuelvo a insistir en el tema de los presos, no deben de haber ya presos políticos, todo eso se tiene que hacer y sobre todo que venimos ya en un mes que hablamos de paz, de armonía, de familia. Ambos directivos del organismo gremial advierten del fuerte impacto que tendrá sobre la economía, principalmente en las finanzas públicas del 2019, la NICA-AP, una vez aprobada en la Cámara Baja de los Estados Unidos, tal como lo anunció la congresista Ileana Rosoletinen. Bueno, y hay, como dice el dicho, en guerra visada no hay muertos, esto se ha venido hablando, o sea, son temas que el mismo gobierno de Estados Unidos ha venido diciendo que iba a aplicar estas sanciones, estas sanciones las está aplicando el gobierno de Estados Unidos, definitivamente vemos nosotros que es complicado para el futuro de este país, estas sanciones del NICA-AP, pero nosotros como sector agropecuario, ustedes bien saben, navegamos todo el tiempo en contra de la corriente, especialmente que nuestro mayor enemigo es el medio ambiente, ¿verdad? Y si podemos sobrevivir en los momentos duros del medio ambiente, yo creo que el sector agropecuario va a seguir luchando y va a seguir produciendo. Bueno, y ahí lo que venimos diciendo desde hace ya varios días y varios meses, que necesitamos ese diálogo político, todavía yo creo que podemos, siempre hay tiempo, ¿verdad? Que de preferir tener un diálogo a tener un destelladero económico fuerte y social, ¿verdad? Que eso es lo que se nos avecina. Obviamente, pues, si estas leyes pasan, ¿verdad? Como se está hablando de que van a pasar esta semana, las perspectivas para el 2019 van a ser mucho más duras, mucho más fuertes. La cita se dará dos semanas después de una declaración del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que indica que ahora es el momento para que el sector privado haga oír sus voces en apoyo de las reformas democráticas y el fin de la violencia. Daliano Caña, 100% Noticias, El Canal.